Don Iván, usted estuvo hoy reunido con los sindicatos de borteo del señor Roberto Francisco. ¿Qué pasó por allá? Si usted sabe que los muchachos tienen una deuda con ellos, tienen una deuda con ellos, con las actividades, y nosotros realmente estuvimos por allá. También son personas, yo les voy a decir, de mucha confianza nuestra, porque la mayoría de esos camioneros los criamos juntos. Estuvimos juntos y hay que ser solidarios con ellos en un momento determinado. Nosotros estamos haciendo todo tipo de diligencia, en estos momentos ahora mismo se está donde el ministro Gonzalo Castillo está conociendo ciertos asuntos para ver cómo se resuelve. Y se lo digo en estos momentos porque la llamada que se hizo cuando usted entraba era con relación a esto. Nosotros, el presidente está empeñado también en que a ellos se les resuelva todo, así como se resuelvan todos los problemas de este país. Y obviamente nosotros teníamos que presentarnos ante ellos para dar algunas palabras de aliento y darle a conocer realmente algo muy importante. Y es que haciendo protestas, haciendo presiones, no se consigue nada. Nosotros conseguimos el diálogo con los gobiernos. El gobierno realmente ha tenido un buen comportamiento en cuanto a la honra de la deuda y nosotros estamos seguros, muy seguros, de que ese dinero a ellos se les va a pagar y por tanto no tienen por qué hacer ningún tipo de protestas. Y ellos mismos son personas muy conscientes y están muy agradecidos realmente de nuestras gestiones, pero al mismo tiempo también necesitan su dinero. Claro está, ellos su conciencia con relación a lo que puede ocurrir en Puerto Plata, con cualquier tipo de problema, no esperan que nosotros se lo digamos, sino ellos mismos lo dicen. Y por eso han sido muy comedidos y ellos están tranquilos. ¿Ellos van a parar la protesta por el momento? Ellos van a tener realmente su forma de actuar, indudablemente, porque si no hay dinero tal vez ellos no continúen trabajando hasta que el dinero les llegue, porque todo el mundo tiene deuda y todo el mundo trae compromisos y esos compromisos tienen que saldarlos. Y son personas que aunque tengan un camión, indudablemente hacen sacrificios y son pobres. Gracias.